Mi nombre es María Aurora Carvajal, fui docente en Guayatá, para mucho honor, fue un pueblo que sus escuelas las creó el general Francisco de Pablo Santander en 1824 y desde entonces había escuelas en casi todas las veredas. En algunas partes no había edificio propio, pero en las casas de familia enseñaban las profesoras. Unas veces en una vereda duraban unos 5 o 10 años, la escuela las trasladaban a otros lados. Más tarde también hubo un colegio, precisamente en los años en que era presidente de Colombia, José Ignacio de Márquez, aquí hubo un colegio que tuvo fama nacional y fue felicitada precisamente por el presidente de la República. Siempre acá se interesaron por la cultura, así que nunca faltaron escuelas en las veredas. Aquí fueron antiguamente muy conocidas las escuelas de Fonsake, que precisamente la escuela funcionaba donde eran las fincas de un general Colmenares. También las escuelas de Ciabita, Caliche y Tenqua funcionaban desde muchos, muchos años. Más tarde ya, por los años 40, o la década del 40, ya crearon escuelas en otras veredas, que también eran charladadas muchas veces a otras veredas. Ya por los años 48 y 49, que llegó como parroco a Guayata de Padre Campo el día de Monastoque, hizo que fundaran, por orden del departamento, las escuelas de Guarumal en 1949, luego las escuelas de Escaleras, de Tencuarriba, de Rincón, que la mayoría existen hasta hoy día. Escuelas donde se trabajaba con 80, 90 niños. En Sochaquira, abajo, por lo menos, la profesora que llegó a trabajar, después de los años 45, me tocaba trabajar con 120, 140 alumnos, únicamente en dos cursos. Pero así se trabajaba en todas las veredas y de esas escuelas yo vine a colores, a colegios. Que hoy día, por lo que ya me mando la población, tuvieron que cancelar muchas escuelas. Por aquí, en todas las escuelas, se trabajaba con más de 90 niños. Y los padres y los alumnos eran muy interesados en el estudio. Y tanto los padres como los niños eran interesados en que de los cursos campesinos fueran a las veredas a enseñarles la agricultura, la ganadería y la veterinaria. La escuela hogar, el primer nombre, como eran los nombres, eran Escuela Vocacional para Campesinas, porque era precisamente llegar a la educación al campo. La Escuela Vocacional de Guayatá fue fundada en 1949. En 1949 comenzó las clases el lunes de Pascua de 1949 con 60 alumnas. No había salón para editar clases, no había casa para el internado. Entonces el padre, Camponía Monastoque, dio la casa cural, una de las partes de la casa cural, para que ahí vivieran las profesoras y las alumnas. Y el primer salón de clase de la Escuela Vocacional fue el salón del sindicato y los pupitres, los escaños, que hoy algunos también están en los escaños de la iglesia. De ahí el municipio consiguió un salón grande que era del departamento y compró una finca que se llamaba, o se llamaba Bella Vista, y allí funcionó la Escuela Hogar, con dos cursos, comenzando desde el principio, con internas y externas. Ya entre internas y externas había más de 70 alumnas. Más tarde el doctor Marco Abrelio Bernal, que fue quien fundó esa escuela vocacional, y estuvo en Bilbao, España, precisamente estudiando cómo era la educación campesina en España, entonces ya trajo el nuevo nombre, y hasta el uniforme para las alumnas. Ya se llamó Escuela Hogar para Campesinas, que más tarde fue el que dio origen al Colegio de Guayatá, y precisamente la primera promoción de alumnas de la Escuela Hogar de Guayatá fueron las profesoras para otras escuelas hogar aquí de la región. Precisamente ese esfuerzo que se hizo en otros tiempos para que la educación subsistiera, que nos sirva de ejemplo para seguir luchando y siguiendo adelante. Porque precisamente de la Escuela Hogar han salido muchas personas que han ido a trabajar lejos y que han sido importantes. Y la Escuela Hogar de Guayatá fue la segunda en Colombia, porque la primera fue en Río Bamba, Maltalena. La primera directora y fundadora fue la señora Rita Delia Escobar de García, natural de Moniquirá. Como precisamente celebramos los 199 años de vida de Guayatá, entonces queremos que recordemos la historia, porque la historia es la vida de uno y la vida de uno es historia también. Entonces que seamos orgullosos de nuestra tierra, que luchemos, que la juventud luche, porque cada día Guayatá sea mejor y que se conserven las tradiciones, el interés, el progreso que se ha tenido siempre.